Hola, soy Fla, les invito a conocer la oficina de mi mamá. Vénganme. Esta semana me invitaron al Día de la Familia FEMSA. Aquí pude vivir un día de trabajo con mi mamá. Aprendí de los negocios de FEMSA. ¿Cuándo habían visto un OXO tan curio? Claro que aproveché para ser amigos. Y jugaré las actividades que los prepararon. Para terminar el día los llevaron a Hardware City. Donde los subimos a todos los juegos. Me encantan los días que llevas a tu familia al trabajo. ¡Somos FEMSA!